Bueno, pues estoy aquí con mi amigo Melendi, que la verdad hay una cosa que la gente no sabe, que él es aficionado al póker y buen jugador de póker, además, porque el póker es una cosa que es un entretenimiento bueno. Exactamente. Bueno, Melendi, ¿qué tal? Se nota mucho que somos amigos de hace muchos años. ¡Muchos años! Incluso vecinos puerta con puerta. Vecinos puerta con puerta. Y me quiere mucho. Y nada, encantado de estar contigo haciendo esta entrevista. Gracias. ¡Concagua! ¡Concagua forever! Gracias a Concagua, que nos ha vuelto a venir después de muchos años. En Manos Unidos, como Concagua tiene, que hay de Latinoamérica y tú tienes ya vínculos. Es verdad. Ya muchos años trabajando ahí y ahora mismo estamos empezando a recoger los frutos y, bueno, se han hecho el 70% de mi mercado ya, de todo, de escalas digitales y físicos, ya es más América Latina que eso. Sí, no, no. Y además es una cosa que me consta, que en Argentina, etcétera y tal. Sobre todo en México. En México también. La costa este de Estados Unidos muchísimo. Colombia, Ecuador, Venezuela, que... Y centrándonos en el poker. Bueno, has jugado el... Sí. El torneo, que es lo que te gusta a ti. Jugar torneos, la competencia, porque tú eres un tío competitivo. Eres competitivo en la música, eres competitivo en la vida y eres competitivo, obviamente, en el poker. Tú sabes que yo juego muy bien en los primeros niveles hasta que pasa con él. Yo no soy profesional, evidentemente. Yo soy un juego recreacional. La teoría me la enseñó este señor, me la sé toda muy bien. Por eso le he eliminado, porque le he enseñado otra vez. No, no, no. Este señor me inició a mí, además, de una manera muy sana. Y bueno, tú sabes que a mí me gusta jugar. Sé jugar, porque me enseñan los mejores. Pero no tengo paciencia. Y para jugar un torneo hay que tener paciencia. No, 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 no. Esa, porque eres un jugador que haces movimientos, digamos, que están en la media, pero van un poquito más allá, precisamente por eso. Por ese afán de intentar, en vez de andar, correr. Y esa es la falta de paciencia. Exactamente, pero muchas veces, bueno, al final, las virtudes que tiene una persona son sus mayores virtudes, pero también sus mayores referentes. Para mí, ser una persona en la vida que no tiene miedo a nada, que cree que todo es posible y que me arriesgo siempre, me ha llevado cosas muy positivas en mi carrera, pero bueno, para el póker nunca te sale bien, sin embargo, tú sabes que yo soy una de las personas que más torneos póker online he ganado, porque yo o el primer día me pongo chip leader y arraso y entonces llamo a los otros para que te aminen a para el torneo, pero yo creo que todo tiene su parte positiva y su parte negativa, Es verdad que yo soy una persona que me gusta la estrategia, que me gusta hacer juegos, el mensaje, el póker está muy bien, se puede uno entretener, puede jugar torneos, aquí tenemos a lo que tú dices siempre, que me parece muy importante, tienes que jugar siempre con prudencia y lo que no te duela, lo que no te duela y para entretener, Y para, para, o sea, que no vayas a casa, llegar a casa y hablando solo y que te pregunte tu mujer, cómo te llamas y solo contestes mismo, ¿no? Es el póker es, para, el póker es para entretenerse y para... Bueno, ¿cuándo vas a sacar una canción de póker, Nacho? Sácala, un día, ¿por qué no? Algún día en un concierto se me ha escapado un póker. Un póker. No, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Alguna canción nuestra podría sacarla. Bueno. El caso es, gracias a Merendi por estar con nosotros, gracias por haber jugado el torneo, y ojalá lo veamos más veces disfrutando y entreteniéndose con el póker. Siempre que tú me invites. Tú sabes, no hay ningún problema. Y lo único que te digo, encantado, hacía tiempo que no lo veía, porque no... Cada uno estábamos por algún sitio, nos hemos juntado aquí. Porque te mueves tú más que yo, cabrón. Te mueves tú más que yo. Y que cante bien, que juegue bien y que te vaya todo muy bien en la vida. Es casi más difícil que cante bien que juegue bien. No, 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 no. No, 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 no. Pero, 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 pero... No, 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 no. Tuve una canción que le gustó en la vida. ¡Mira el sol! T-A-D-A. 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 ¡Mira el sol!